Todo lo que está haciendo es un ataque a la experiencia, un ataque a la formación, a la tradición, un ataque a los valores que nos han llevado hasta aquí, a la cultura, a nuestra cultura, y es creer que, senilismo, creer que a partir de tu existencia nace la humanidad. Chico, no. Sí, sí, que nos has abierto los ojos. Hay una cosa que te da la... Como uno empieza a sentir que es maduro cuando sabe, que es simplemente una pieza más de todo lo que ha pasado y tiene que estar agradecido por estar aquí y saber que lo que nos ha llevado hasta aquí tiene un pasado, hay cosas buenas y hay cosas malas, desde luego. Pero, ojo, estamos en el mejor momento de la historia. Si tuviéramos que cambiarnos el tipo de vida que seamos comparado con alguien en el pasado, vamos, es que nadie iría hacia atrás. Yo me iría a 2019 o 2018. Bueno, pero sí, al fin y al cabo es la proximidad de una era. Pero si vamos a 50 años atrás, vamos a... El mundo estaba en caos. Es que el mundo hace 50, 70, 80 años estaba a punto de entrar a una guerra mundial, nuclear, que hubiera acabado todo. Entonces, finalizando esto y concluyendo, lo que me preocupa de todo esto es que una niña de 18 años, sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de experiencia, sea el referente cultural de la nueva era.